Para el compositor Luis Almanza y su amada María Cuando visito a mi pueblo siento gran nostalgia Y me invaden los recuerdos de amigos de ayer Y esos años primorosos de mi bella infancia Pero me da una tristeza siempre el recordarla Sobre todo aquella niña que yo tanto amé Como recuerdo a mi pueblo y a mis viejitos también La fresca brisa del puerto, el agua que baño mis pies La fresca brisa del puerto, el agua que baño mis pies Desde fueron mis viejos en medio de su pobreza Me enseñaron con nobleza a trabajar y a ser honesto Me enseñaron con nobleza a trabajar y a ser honesto Julio Rodríguez, José Beleño y Alberto Agudero En mi pueblo Para mis amigos en Málaga Rodrigo Torres y Zoraida Quintero Hoy las cosas en mi pueblo han cambiado tanto No existe la margarita rosa y girasol Y esas bellas mariposas que fueron mi encanto Caballitos voladores de colores tantos Por mi pueblo a Dios le pido siempre mi oración Como recuerdo a mi pueblo Como recuerdo a mi pueblo y a mis viejitos también La fresca brisa del puerto, el agua que baño mis pies La fresca brisa del puerto, el agua que baño mis pies Uniste fueron mis viejos en medio de su pobreza Me enseñaron con nobleza a trabajar y a ser honesto Me enseñaron con nobleza a trabajar y a ser honesto Tener Osnay de Rojas, el hijo de Toño